Música Yo creo que esa primera mitad de los años 80 es cuando se crea un público de rock, no solamente de clase media. Permió el rock hacia los sectores populares. Entonces en los barrios había mucha movida heavy meta. En la primera mitad de los 80 aquí empezó a levantarse la bandera del movimiento de rock nacional. Yo era un niño, pero sí recuerdo nombres como Fahrenheit, Arcángel, mis amigos de la misma gente y otras bandas. Y ellos empezaron a hacer como un movimiento rock nacional y tal. Por múltiples factores esa movida cae a mitad de la década. E insurge una nueva movida, distinta. Es como una ruptura epistemológica. Música En los 80 yo veo hasta tres partes. La hard rock, la disco music y los chamos que estaban saliendo. Hard rock y disco music hasta no se compaginaban muy bien que digamos. Eran unos, se odiaban a otros. Y adentro del hard rock también se odiaban unos contra el otro. Por aquello de la bandera del rock nacional y rock venezolano. Una desde Valencia con Gilman y otra desde Caracas con Resistencia. De cosas de New Wave, podría ser PPS la primera. Los músicos que graban este disco de New Wave son los músicos del Témpano Sinfónico. Pedro Pérez, alias PPS, Pedro Pérez Show. Pedro Pérez llega a Venezuela de Inglaterra, Estados Unidos, de estudiar cine. Y llegó con todo el friquismo de B-52, de New Wave, de Dorados y tal. Llegó para acá y era un marciano. Porque aquí eso no, ni siquiera había llegado la historia. Algo. Después, por ejemplo, en plan disco music estaba Ámbar. Alias María Conchita Alonso. I have been hurt for believing in love. Once and again, when the magic is gone. I can assure you that no matter what. I keep on loving. Otro grupo disco music, súper interesante. Pasaron del jazz rock al jazz disco, era muy fácil. Era Esperanto, donde estaba Jorge Aguilar, por ejemplo. Históricamente, en el mundo entero, los 70, tiene músicos académicos muy importantes. En los 70, en los 70 se genera el sonido este, el soul, el funk, que realmente son muy buenos ejecutantes de instrumentos. ¿Qué pasa con los 80, por qué tú dices que es volver a empezar y yo también digo que es como volver a aprender a tocar? Porque estamos tomando como influencia, por lo menos Zapato en nuestro caso, lo que son el movimiento punk. Yo diría que Desorden, al igual que otras bandas de la movida underground de los 80, sobre todo de la segunda mitad de los 80. Y en ese saco me permito incluir a Sentimiento Muerto, a Cuarto Reich, Seguridad Nacional. No escuchábamos lo que se hacía en Venezuela. El movimiento punk que plantea, que era romper con todos los cánones, no tienes que ser un músico, sino saber expresarte, ser muy creativo expresándote. Ese elemento fue el que a mí me cautivó de la música, lo vi en la Seguridad Nacional, lo vi en Sentimiento un poco, y lo vi en bandas inglesas que, como te comenté, bueno, desde los Sex Pistols, The Clash, Robert Smith, son muy creativos, pero no son virtuosos. A partir de la mitad de los 80 cambia todo. ¿Y por qué cambia? Porque una banda que pocos conocían, pero hacía un ruidito por ahí en el subterráneo, que fue Seguridad Nacional, crea el sonido punk venezolano, con unos cuantos años de atraso en relación a la experiencia británica y norteamericana. Pero Seguridad Nacional golpea muy fuerte abajo en el subterráneo. Ese golpe se refleja en agrupaciones que van a marcar la historia venezolana. Una, Sentimiento muerto. Aparece Sentimiento muerto, Desorden público, Zapato 3 y una larga lista de banda post-pong, pero que se nutrieron mucho de Seguridad Nacional. Entonces Seguridad Nacional no tuvo el boom que tuvieron todas estas agrupaciones, pero son los que empujan la movida. El único cassette que hizo la seguridad sería este, el único trabajo. Y aquí están las uñas asesinas que hizo Zapato 3. Por ejemplo, aquí creo que también está Vampiro. Porque es un vampiro, yo no te tengo, es un vampiro, yo no te tengo, es un vampiro, ella no te va a decir, es un vampiro, pero es toda una mujer, es un vampiro. Cuando viene la ruptura, me atrevo a utilizar ese término, la ruptura que implicó el punk venezolano, nosotros no levantábamos esa bandera, no sentíamos que pertenecíamos a eso. Venimos la nueva generación del rock nacional, rock nacional. Para nosotros no, no utilizábamos ese término. De hecho, creo que no había ningún término como tal que nos agrupara. Lo que siento que cohesionaba a esta gente era que estilísticamente había unas influencias comunes que nos acercaban. Pues creo que en esencia era eso. Eso es frijar, no te gustas de más. Eso es frijar, no te gustas de más. Para bailar y divertirse. No para aburrirse. Eso es frijar, no te gustas de más. Eso es frijar, no te gustas de más. Zapato básicamente tenía influencia de estas bandas locales que nos estaban dando como una idea de hacer otra cosa y de lo que estaba pasando en el rock inglés fundamentalmente, bandas como The Cure o bandas como Joy Division, que son bandas que tienen un sonido bastante ecléptico, que les gustaba la parte teatral, que eso cautivó a Zapato 3 muy rápidamente, lo que es la escena más teatral. Y Zapato 3, que llegó un poquito después de sentimiento, desorden, llega a Zapato 3 y fue un elemento diferenciador. Para muchos son las tres columnas del rock nacional, no digo las primeras, los cimientos, pero sí las tres columnas y poca gente lo desmiente. Los años 80 cuando irrumpe esta movida de la cual Desorden es parte, nosotros sí nos jactábamos de ser muy subterráneos. Lo nuestro era tocar en nuestro gueto contracultural y desde nuestra trinchera gritarle cosas al mundo. No nos interesaba la promoción, no nos interesaba. No queríamos ser famosos, no queríamos ni grabar discos. Dios quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos. Dios quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos. Nos negábamos a toda la promoción y creo que eso era, per se, un imán generacional para un montón de chamos, sobre todo en las ciudades más importantes de Venezuela. Empezamos a convocar público y público y público y existía un fenómeno increíble, que era que nuestra música se pirateaba entre los chamos y no con fines comerciales, sino eran los chamos que se copiaban en cassettes y eran, escucha esto, escucha esta banda, escucha esta letra, escucha esto, ¿no? En algún punto las casas disqueras voltearon y dijeron, aquí está pasando algo y vieron un negocio, pues como es la naturaleza de las casas disqueras. Parece, por ejemplo, Sentimiento Muerto, Desorden Público, aunque esta era otra vertiente, ¿no? Pero Desorden Público y Zapato 3. Los Sentimientos Muertos son los primeros en grabar, ellos son contratados por Sonorotven. En esa época eran como unos consorcios ahí que tenían disqueras, manejaban el espectáculo, tenían radios y tenían televisoras, ¿no? Cuando Sentimiento Muerto firma, ahí hubo una gran sorpresa. Recuerdo que yo no tuve ningún rollo, pero sí escuché mucha gente que decía Sentimiento Muerto traicionó al movimiento, ¿sabes? Como esa onda de sentido de pertenencia y como es nuestro, esto no puede nunca ser conocido por más nadie que nosotros. Está bien, pues, esas cosas son válidas en términos de lo que es la contracultura. Ese paso de ser una banda totalmente novel o novedosa a volverse profesional es muy exigente, es muy exigente porque tú vienes muy relajado, casi terminando una adolescencia y haciendo música, haciendo lo que te da la gana, como te da la gana, tocando como puedes tocar porque realmente no sabes tocar y de pronto cuando ya te firma una disquera con cierto peso te empieza a exigir también. Uno como artista se empieza a exigir, obviamente, pero son dos procesos ya que ya no le estoy exigiendo, sino que también te está exigiendo otro. Y también te montan un productor musical para grabar un disco, que te manda a repetir una canción tres veces o te manda a hacer, vete para tu casa a hacer tarea, a practicar la escala, porque no la hacías bien. Entonces empieza a haber más compromiso y más responsabilidad. Por supuesto que siempre queriendo crecer, pero intentando no perder esa libertad que uno tiene, como que uno es, que si te dicen para allá, tú quieres ir para allá. Pablo, ¿piensas en mantener ese estilo de rock contestón y rebelde? ¿Contestón y rebelde? Pues nosotros no somos contestones y rebeldes. En realidad nosotros solo tocamos lo que, vivimos lo que sentimos. Si eso es ser contestatario y rebelde, pues entonces sí. Se nos acercó alguien y nos dijo dos cosas. Desorden fue grabar con nosotros, eso sí, hace falta una balada. Para nosotros eso era, bueno, el anatema. Eso era el demonio que se aparecía y decirnos que nosotros tocáramos una balada. Primero muertos. Y después, y esta parte, ahí me causa mucha risa. Pero este personaje nos dice, y eso sí, el candante tiene que cambiarlo. Me está botando a mí, de mi banda. No sé que es difícil decir adiós, pero lo siento. Lo siento, pero no aguanto este sufrimiento. Luego apareció una oferta que fue sin duda la mejor. Y fue de Columbia, CBS Columbia, que después se llamaría Sony Music. Para nosotros eso fue, hey, esto puede ser, porque si no nos van a cambiar las letras, si no nos van a pedir una balada, si no nos van a pedir el cambio de estilo. Que eran los grandes temores de la época, de verdad, nosotros jamás íbamos a cuadrar en esa manera de trabajar. Y Desorden entonces acepta, acepta esa negociación. Firmamos año 1988 y ese mismo año sale nuestro primer disco. Los 80 fue un año muy interesante, ya se habían vivido décadas geniales como la libertad de los 60, la locura de los 70. Y los 80 parecieron un año que más bien fue frívolo. Nace el New Wave y estas tendencias de música que parecieran más ligeras, porque la gente lo que estaba era, como más quería divertirse, creo yo. Creo que se genera mucho el concepto de lo que era pop, popular así masivamente. Las disqueras todas estaban produciendo artistas, pero como champú. O sea, creaba al artista facilito. Lo mejor de los 80 era lo virgen, lo cándido, que era todo. Había tantas cosas por hacerse. Era todo tan nuevo que de verdad había mucha chance de proponer. Casi que cualquier cosa que proponíamos, los que comenzábamos ahí, era nuevo. Nadie lo había hecho antes en Venezuela. Eso me gustaba mucho. Lo peor de los 80, el Caracazo. Lo peor, lo peor y de lejos. La violencia que comenzaba a esfervecer. Y toda esta mala onda de la ciudad y ese lado oscuro fue lo peor. La corrupción.